¡Hola! Esto es Recetas Fáciles de Irene y hoy vamos a preparar una receta de la que soy muy fan por su sencillez, filetes de lomo en salsa de Jerez. Atento porque la preparamos en un rato. Para esta receta vamos a usar unos 10 filetes de lomo, esto da para 2 o 3 personas. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar los filetes por cada lado con un poco de sal y de pimienta, al gusto. A continuación los vamos a pasar por un poco de harina, pero de forma superficial, no queremos que adquiera mucha harina para que no queden apelmazados. Esto lo que va a hacer es que al sellarlos en la sartén con aceite guardará todos los jugos para seguir cocinándolos más tarde. Ponemos un poco de harina en un plato. Pasamos los filetes primero por un lado y luego por el otro y le quitamos el exceso de harina. Ahora en una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva y lo ponemos a calentar a fuego medio-alto. Cuando esté caliente pero no humeante vamos a poner los filetes de lomo para sellarlos un par de minutos por cada lado. Cuando empiecen a dorar lo sacamos en un plato y lo reservamos. Vamos a hacer el mismo proceso con todos los filetes. Después en la misma sartén que hemos usado añadimos un poco más de aceite si hace falta y agregamos la cebolla picada para pocharla. Añadimos un par de hojas de laurel y una ramita de romero fresco. Si no tienes puedes usar romero seco o cualquier otra especia o hierba que te guste. Damos unas vueltas y agregamos también los dientes de ajo pelados y picados. También añadimos un poco más de sal y de pimienta. Lo vamos a dejar que se dore durante unos 5 o 6 minutos más o menos. Cuando veamos que empieza a coger color le añadimos el medio vaso de vino. Yo he usado vino oloroso seco de la bodega de mi tío en Jerez, pero puedes usar vino fino, semidulce o cualquiera que te guste. Vamos a dejar que el alcohol se evapore durante un par de minutos o cuando veas que la salsa está seca. Es el momento de agregar el caldo de carne. Si no tienes caldo puedes usar agua. También puedes usar agua con una pastilla de caldo diluida si es que te gusta. Yo no soy muy fan de este tipo de pastillas. Lo dejamos hervir durante unos 15 o 20 minutos aproximadamente. Antes de que la salsa esté en su punto, unos 10 minutos antes de retirarla, vamos a añadir los filetes de lomo. Cocinamos los filetes junto a la salsa unos 10 minutos más para que se impregnen bien y queden jugosas con la salsa. Y ya podríamos apartarlo y servirlo. Esta es una receta que realmente está muy rica y es muy fácil de preparar, ya veis que no te quitará mucho tiempo. Así que si te ha gustado dale a me gusta, comparte y si quieres suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.